Un grupo de personas que hicieron este paso del cine mudo al cine con sonido y bueno, algunas películas memorables que quedan en estos días La magia de Charles Chaplin y fue una persona muy perseguida en una época en Estados Unidos y él terminó sus días en Suiza De hecho nunca volvió, ¿no? No, creo que recibió el Oscar ¿Te acordás el honorífico que recibió? Pero bueno, esa fue una de sus... Creo que fue el año 70 y algo, ¿no? ¿La respuesta correcta? Suiza Ay, esa era la duda Dos vidas, la pregunta ahora es ¿Quién ocupó el cargo de presidente de las Provincias Unidas del Río de la Plata entre febrero de 1826 y julio de 1827? Las opciones son Bernardino Rivadavia Vicente López y Planes Juan Manuel de Rosas O justo José Durquiza Quien ocupó el cargo de presidente de las Provincias Unidas del Río de la Plata entre febrero de 1826 y julio de 1827 Vamos a arriesgar con la opción B Vicente López y Planes Vicente López y Planes Iván de Pineda Si es un coche esto Es un coche Bernardino Rivadavia Vamos a ver, sí, vamos a ver, vamos a ver Bernardino Rivadavia Si es Vicente López y Planes son 50.000 pesos Si es Bernardino Rivadavia Pierden otra vida La respuesta correcta La respuesta correcta Bernardino Rivadavia Lástima, pierden otra vida La pregunta ahora ¿Cuánta vida puede tener los 50.000, los 100.000 y completar el juego de los 8 escalones? La pregunta ahora está en la final Llegaron al 8 Tienen 36.000 pesos No se los saca nadie La pregunta ahora es ¿En qué ciudad de Israel se encuentra el Muro de los Lamentos? Las opciones son Tel Aviv, Nazaret, Jerusalén o Haifa Vamos con la Bucía C, Jerusalén Jerusalén ¿Ivan de Pineda? Estoy de acuerdo con las chicas El muro que ha quedado de nuestro viejo templo Un lugar imbuido de mística, mucho espíritu Y uno de los lugares más importantes religiosos del mundo Sin lugar a dudas Tuve la suerte de estar ahí y pararme enfrente del muro En unos lindos momentos de reflexión y pedido Así que voy a elegir como ustedes La C, Jerusalén, el Muro de los Lamentos La respuesta correcta ¡Jerusalén! ¡Siguen! La pregunta ahora es ¿Cuál de estos importantes inventos No se le atribuye al empresario estadounidense Tomás Alba Edison Las opciones son Fonógrafo, lámpara incandescente, radiación ultravioleta o kinetoscopio ¡Chan chan chan! ¡Chan chan! Si puede elegir Juan Di Natale No saben un pomo Están dudando demasiado No saben un pomo Vamos a ver, vamos a ver qué pasa ahora Capaz que saben, vamos a ver Vamos a ver Respuesta correcta Vamos a ver La pegaron La pegaron de pedo La pregunta ahora es ¿Qué intelectual francés Acompañó la lucha del Che Guevara en Bolivia Y fue capturado meses antes de la muerte del revolucionario en la higuera? Las opciones son Regis Debré Luis Althusser Jacques Derrida O Gilles Deleuze La verdad que no van mal Van bastante bien Pero va ganando el otro El varón Si puede elegir Juan Di Natale Dale chica Luis La M suena más el B La D o la D Acuérdense que la D Tener el nombre Luis Saben que lo van a asociar inmediatamente con que Fran Claro Como nos pasó con el B La D La D ¿Seguro? No Bueno, pero este es la D Bueno Bueno, vamos con la opción D Gilles Deleuze Iván de Pineda Ni Luis Althusser, ni Jacques Derrida Gilles Deleuze Para mí, creo que la El filósofo es El intelectual es Regis Debré ¿Cómo que se ve bien francés? Sí, coincido con Iván Y de hecho me parece que su rol está un poquito cuestionado ¿No? Digamos, en esa aventura del Che No está muy claro Digamos, para dónde jugó En esa ocasión La respuesta correcta Regis Debré Está fuera de juego Está fuera de juego El aplauso para las amigas Llegaron al escalón Número 8 Los acompaña Las acompaña Sofía Fuerte El aplauso para ellas Tienen 36.000 pesos Pasaron Por los 8 escalones Bastante Capaz que para otros es poco Pero para mí es bastante Capaz que para otros es poco Los 8 escalones You see